Música ¿Qué puedo sentir que la naturaleza está perdiendo fuerza? ¿Qué es la carne que no gobierna? Entonces como sacerdotes y reyes Gobernaremos Y presentaremos su fe Esto es más profundo, Padre, de lo que nosotros pensamos No hay límites en tu mente Lo límite lo pone mal Lo límite no lo tiene Cristo Lo límite lo pone mal